Hey, buenas a todos, aquí Adrián y bueno, estamos en el multijugador de Sniper Elite 3, la primera vez que he probado el multi, y bueno, estamos en, creo que es un duelo a muerte por equipo, supongo que estará empezado, no tengo ni idea, a ver, 11 minutos, ganando, vale, vamos ganando supuestamente nosotros, sí, pues 315 contra 290, el tema, vamos a ponernos a campear, bueno, ahora para divisar toda la gente, donde estaréis, donde estaréis cabronados, todos mis compañeros campeando, es que veo que me van a meter un tiro que me va a cagar, eso es lo que veo, este juego es de campear, lo único que solo tengo pistola y en este servidor no me, no me va el, no está permitida el arma, como se diga, el arma de cerca, solo la pistola, a ver, vale, 315 contra 310, ¿quieres quitarte gilipollas? ¿Qué tío? Vamos a equiparnos la pipa, ¿en serio tío? ¿en serio? Madre mía, estamos apañados, por el pelo, por un pelo, del culo, a ver, 335 contra 310, ¿qué puede que estén también en la montaña? Sería mejor que estuviéramos nosotros en la montaña y ellos en el pueblo, pero aquí tenemos una desventaja de terreno que te cagas, vale, ahí acabo de ver a uno, a tomar por culo, tengo un ojo que te cagas, madre mía, qué ojos llevo hoy, madre mía, ojos de lince, ojo de lince, cuidado por aquí, no se puede correr mucho, me van a pegar un tiro, me voy a cagar en todo, ¿en serio tío? ¿este gilipollas no sabe correr? joder, ¿me podría haber matado a mí? y oye, ¿que mate de un tiro? me parece famoso, ¿no? ¿what the fuck? vale, disparos, vale, disparos, ¿de dónde? no lo veo, no lo veo, bueno, bueno, hemos hecho ahí una, creo que dos, dos eliminaciones, dos eliminaciones o sí, le va a hacer, venga, vamos allá, le sacamos, casi cien puntos, pero si andamos muy descuidados, pronto nos pueden remontar, bueno, pues el pueblo es nuestro, esta parte del pueblo es nuestra, me lo puedo caer, venga, alguno con la espalda, como estaba ahí abajo, que me he cargado ya uno, no, era ahí, que me he cargado ya uno, que estaba FK, supuestamente estaba FK, vale, me he comado, estaba ahí a tomar por culo, vale, ese es aviado, me podría haber puesto de aquí en este punto, vale, lo han matado, pero creo que será enemigo, ¿no? será enemigo, sí, 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 que también me pueden venir por la espalda, no hay que fiarse mucho, me voy a bajar de esta montaña, que estoy aquí jodido, vamos a poner a San Franco, vale, otro enemigo muerto, hola hermano gemelo, podrían haber puesto más personajes, no solo este, me cago en la leche, no solo esta skin, adiós, bueno, adiós no, adiós no, lo siento, ha sido un fallito, un fallo tonto, que puede que haya entrado a esa casa, y no me puedo fiar, hay que jugar con cabeza, vale, pues a Arimo nos la jugamos, vale, vale, ahí no está, pues tiene que estar, por aquí, despejado por aquí, abajo, vale, despejado también por aquí arriba, donde se habrá ido ese de acción, se me abrazó por haber dicho eso, que cuidado, ahí se me ha escapado, o bueno, no vamos a quedar quietos, tenemos que quedarnos quietos, hostia chaval, tío, en serio, te vas a morir por esto, tío, por dios, pareces un poto cristal, tío, te mueres por nada, a tomar por culo, ala, y soy nivel 1, que no he jugado, solo he hecho unas partidas, con el juego, en campaña, hace ya bastante tiempo, joder, tampoco tiene menos, muy poca caída, pensaba que no creíamos caída, más de los compañeros, no puedo, no hacer mucho ruido, tengo que ir así lento, porque si estoy al lado de un tío, guau, cuanta mierda, ¿no? ¿Puede que esté también por detrás de las puertas? vale, otro enemigo, tío, oye, las estamos masacrando, y ya no es nivel 40, 50 y 50 y todo, eh, hostia, puto jesús, tomadao, me cago en dios, joder, el susto ha dado, ¿de dónde, tío? madre mía, son los putos reyes del camuflaje, te cagas, 3, 2, joder, chaval, son los reyes del camuflaje, no sabes de dónde te disparan los cabrones, están más, están más escondidos, lo bueno, creo que sí podía acuchillar, creo que era la E, la F o algo así, hostia puta, hostia puta, que he visto ahí el tirito, que me, madre mía, vamos a hacer un poquito de zig zag, hostia puta, tío, pero, ¿por qué? pensaba que sería la pistola, la pistola de rollo, pum, 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 no en pum, y recarga, pum, y recarga, vaya, 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 pues bueno, ya sé por dónde hay uno, puta vida, vale, buena suerte, si tuviera mi fusil, pues mira, bueno, esta misma pistola es mejor, es tener mal el franco, y vamos por culo, me cago por la leche, vamos compañero, nosotros podemos, puede que en esta montañita hay alguno, eh, ojo, cuidado, ¿en serio, tío? ¿en serio? ¿no me has visto? qué gente más ciega, qué gente más ciega, ya sabía yo que tendría que haber alguno, por aquí, este es un punto de campeón muy bueno, vale, no hay ninguno por aquí, no hay, por aquí ninguno tampoco, vale, ya estamos en el sitio de antes, pueden estar en cualquier sitio, yo creo que en el pueblo, yo creo que no estarán, dudo que haya muchos, creo que alguno, si puede haber, pero muy poco, supongo que habrá, bueno, no puedo bajarlo aquí, muy bien, muy bien, fenomenal, vale, puedo venir por aquí, por las escaleras, hay que mirar, hay que mirar, hay que mirar bien, para mí que había escuchado a un perro, digo, hostia, hay perros, de aquí se han sacado alguien una racha, vamos, vale, fin de la partida, bueno, me ha quedado el tercero del equipo, no está mal, y eso que me había metido contra, mira, todos, todos de, el máximo nivel 10, y los otros, de nivel 39, nivel 50, otro nivel 50, y había también, alguno más de, otro más, había cuatro antes, cuando yo, antes de, cuando yo entrado, de otro nivel alto, y bueno, vamos a ir dejándolo por aquí, espero que os haya gustado, si es así, apoyadlo con un placer, like, comentad y suscribiros, y hasta la próxima, adiós,